¿Cómo están? Tenemos una sorpresa, una sorpresa porque es algo que no había anunciado, siempre es una grata sorpresa, tener un invitado, y sobre todo un invitado como el día de hoy, que es, una vez más, porque ya estaban dos episodios anteriores, el querido Roberto Barahona, el desarrollador durante mucho tiempo de un programa clásico ya que se llama Puro Jazz, que se transmite por Radio Beethoven en Chile, y para el resto del mundo, también vía podcast, está en la página web correspondiente. Así que le doy la bienvenida al querido Roberto, muchas gracias Roberto por estar aquí en Surcos de Jazz nuevamente. Hola Guido, muchísimas gracias por invitarme, yo soy un asido seguidor de tu canal, no lo veo siempre, pero la mayor parte sí, hay veces que no tengo tiempo para tanta internet, pero siempre lo aprecio y aprendo, aprendo mucho, aunque tú no lo creas. Muchas gracias, sí, a todos nos pasa, es decir, yo procuro escuchar, sobre todo a la hora, me da cierta nostalgia el sentido de darse un horario para escuchar radio, algo que es tan vintage, digamos, pero es muy romántico decir, sabes que mira, este es el horario del programa de Radio Roberto, y no escucharlo, digamos, diferido, el hecho de escuchar más allá de que sea una transmisión grabada, pero no sé, hay todo un romanticismo en esperar el horario de un programa de radio, así que cuando puedo también lo escucho. Bueno, yo no lo escucho nunca, o sea, a veces lo escucho para ver cómo suena, y lo hago a través de la radio Beethoven, no a través de mis archivos en mi ordenador, porque quiero saber cómo fluye de la programación de la otra, de la anterior, y cómo sigue a la siguiente. Entonces, me interesa ver cómo suena, que los volúmenes sean adecuados, entonces, para eso lo escucho, pero el programa lo preparé yo, así que ya lo conozco, no tengo que escucharlo de nada. Sí, a mí me pasa lo mismo con los videos en subos de jazz, hay gente que me dice, no sé si verás tus videos después, hay algunos que confieso que los veo, y hay algunos que confieso que los veo más de una vez, y hay algunos que no los vuelvo a ver, y es porque seguramente es que veo más de una vez aquellos donde me sentí tal vez inseguro en algún momento, y quiero ver cómo resultó aquello, pero los que me sentí seguro, tranquilo, dentro del programa, dentro del episodio, no suelo volver a ver. Nunca he percibido inseguridad de tu parte, yo conocí el proyecto cuando ya llevaba algunas semanas, así que no sé cómo empezó, pero me acuerdo que conversábamos acerca de cómo se desarrolló mi programa, mi programa en la radio, y yo te advertí que se demora, a mí el jefe de la radio cuando me dio el programa, me dijo, mira, se va a demorar un año antes que la gente note que existe el programa, y ahora tú tienes, ¿qué? ¿10.000? No, 8.000 y tanto. Vamos avanzando a los 8.000 suscriptores. Pronto van a ser 10.000 y van a ser 50.000, acuérdate. No lo sé, esa cifra, inevitablemente uno toma como referencia algunos canales más antiguos y grandes que hay, y noto que esas cifras pueden llegar, pero siempre pienso, mi canal es tan de nicho que puede ser que no tenga el mismo transcurrir de los canales que partieron antes, digamos, como el de... Masi, porque... Ah, en inglés, claro, como el de Masi, pero en español, no sé, Alberto Ferreras, por ejemplo, de Diversión con Vinilos, que ya superó los 50.000, ¿sí? Y él habla de diferentes tipos de buena música en general. Yo hablo solo de jazz, entonces no sé si efectivamente lograré cifras como es alguna vez. Te limitas a un público mínimo. Mucha gente me lo advirtió de eso, pero bueno, aquí estamos. De lo que hacemos. ¿De qué otro modo podría ser, como dice un amigo? Roberto está acá porque en la colaboración anterior, no recuerdo cómo, pero terminamos hablando respecto a Tayshaun Sori, y el disco que tiene con el pianista, uno de los discos, porque ya son más de uno con el trío, con Aaron Deal, que fue algo bastante bien recibido el hecho de que llegásemos a hablar de Tayshaun Sori por parte de los suscriptores del canal, porque algunos ya conocían, se habían expuesto y les gustaba mucho la música de Tayshaun Sori, e incluso comentaron que les llamó mucho la atención cuando vieron que se generaba este trío, digamos, con un concepto de standards, muy contemporáneo, sí, mucha propuesta, pero el trío de standards al fin, de parte de un baterista que se había asociado mucho más a, tal vez a lo que fue originalmente la corriente en bass, que ya lleva, no sé, unos 30 años como corriente, y que siempre ha sido una corriente de propuesta, y fue extraño verlo, y encima con un pianista mucho más ortodoxo, digamos, como Aaron Deal. Entonces, a partir de eso, me quedó claro a mí, y es algo que yo ya sabía, pero me fue quedando cada vez más claro que existe un buen número de músicos actuales, muy actuales, dentro del circuito del jazz, en los Estados Unidos sobre todo, y a nivel mundial seguramente también, a los que yo no me he expuesto mucho por una situación, digamos, de deriva personal, porque pasé un buen tiempo, yo nunca he comentado, nunca he hablado tanto de mí, creo, en el canal, o sea, inevitablemente uno habla de sí mismo, pero pasé un tiempo, digamos, luego de la generación de los New Millennium Jazz, como les quisieron llamar, lo digamos de Kurt Rosenbinko y Brad Meadow, Joshua Redman, Mark Turner, pasé un buen tiempo sin vincularme tanto al jazz. Sí recibí, por ejemplo, la música de Roderick Mahantapa, por ejemplo, V.J. Ayer, y otros músicos más o menos de aquella época, pero lo último que estaba saliendo, o que ha estado saliendo, es algo que no conozco bien, y por lo mismo, y a raíz de esa conversación, quise invitar a Roberto a que siguiéramos, y no siguiera hablando él, porque él está mucho más enterado que yo, por cierto, yo, como les digo, estoy recién avanzando dentro de esas propuestas actuales, y hablamos respecto a algunos músicos, concordamos algunos músicos, concordamos, no los discos no, los discos son de los que quiere comentar Roberto, pero concordamos algunos músicos de los más actuales, que están sonando más actualmente, y sin más preámbulos y sin más introducción, me gustaría, Roberto, que continuaras tú, y nos fueras hablando, fuéramos conversando, respecto a estos músicos vigentes, actuales, totalmente, y jóvenes, la mayor parte de ellos. Correcto. Mira, seleccioné como unos seis, quedé una lista como de unos veinte, pero en realidad tenía un programa de varias horas. Así es. Pero hay claramente una onda que se repite en todos ellos y que es completamente distinto al siglo XX. Es música mucho más cerebral, es música complicada, es música muy técnica, es música que no es que no tenga sentimiento, pero no tiene el mismo sentimiento que tienen los blues. Y eso lo veo yo en todos, incluso con gente como que empezó de otra manera, como Melissa Aldana. y estuve escuchando esta música para prepararme. Me gusta, me gusta mucho, pero es distinta. No es una música que tú, prácticamente que puedas bailar. O sea, es más de cerebro, más intelectual. Y podríamos, a ver, déjame buscarle. Hablando del querido Taishon. Ah, los discos de trío. Exactamente. Es decir, prácticamente, yo te diría, la gran mayoría de los discos que él ha grabado son a trío. Hay varios que son en grupo. Hay uno que es muy bueno, que es este. Ah, con Greg Osby. Con Greg Osby. ¿Cuál es la gracia de Taishon? Además de ser un magnífico baterista, es uno de los grandes bateristas. Yo lo pongo junto al grupo con Jonathan Blake, que son bateristas finos, elegantes y de una técnica superior. Este Taishon, sorry, yo lo conocí, yo te diría a principios de siglo, más o menos como en 2004, 2008, por ahí, en el Vision Festival. Estaba tocando en un trío con Lehman, Steve Lehman, saxo alto, creo que es saxo tenor y soprano, y V.J. Ayer, ese es el trío. Bueno, me impresionó como baterista, yo no sabía que la música era de él. Cuando tú vas a un concierto, generalmente donde dices, yo compuse esta nota. A veces lo dicen, a veces no. Bueno, este Taishon, sorry, fue becado de la MacArthur, una beca MacArthur, que es un premio sumamente prestigioso en Estados Unidos. Además, recibió una de sus composiciones, un premio Pulitzer. Ah, vaya. Sí, sí, un premio Pulitzer que no solo va, generalmente es de literatura, pero a este tipo le dieron por una composición suya. Tiene dos álbumes, que es todo lo que hemos dicho. Uno es Mesmerizing, que es un trío con Aaron Deal y Matt Brewer. Y es un poco distinto a los anteriores, es menos ensayada, es más libre, más relajada, e incluye mucho del cancionero popular norteamericano. El próximo álbum, tiene un segundo álbum que es Continuing, que incluso el nombre indica el continúo del anterior, y que incluye música de Broadway, e incluso tiene música de, creo que tiene música de Coltrane, no, no tiene. Anyway, el tipo es francamente un magnífico músico, pero al mismo tiempo es un gran compositor. Y una de las cosas que yo encuentro que es importante es que el hecho de ser músico, de ser un experto en tu instrumento, no significa que eres compositor. Yo lo veo mucho, jóvenes músicos, que incluyen en sus nuevos discos, música propia. Y no todos, incluso músicos que nosotros admiramos, no son capaces de escribir música que sea interesante. Entonces la gran diferencia que hay entre este baterista, es que es un tremendo compositor, altamente recomendable. Y los dos discos son, no sé si se ven. Sí. Ese, y este otro que es, es el Methener Eisen. Ups. Sí. ¿Sabes qué? Bueno, yo he escuchado algo más, después de nuestra última conversación, Ditation, sorry, no tengo ningún disco de él, yo conozco el disco con Greg Osir, porque, bueno, un toco saxo alto, me gusta particularmente conocer qué está pasando con los próceres del instrumento, como a estas alturas ya es Osir. Me llama la atención que lo tengas, porque yo pensaba que tú ya no estabas comprando compact disc. Y lo que pasa es que, mira, yo no soy, no soy Attila de Han, de los vinilos. Si el disco no existe en vinilo. Claro, y eso no está en vinilo. Es la única manera de tenerlo. Sería absurdo. Sí. Bueno, yo igual opino lo mismo, pero igual no se encuentra con gente que no tranza, y que solamente, bueno, lo sabemos, eso lo hemos comentado, sí, que solamente utiliza un solo formato, bueno, son posturas ahí, pero... Y la otra cosa también, que ya lo hemos discutido, hay una pequeña diferencia entre vinilo y digital, pero la diferencia es mínima. Es agradable, el sonido es más cálido, pero uno puede escuchar un CD y gozarlo igual. Absolutamente, sí, después de un momento, yo ya me olvido del formato, o sea, yo creo que, a menos que sea un vinilo y el vinilo cruja, eso a uno le hace reconocimiento, recordar que está escuchando ese formato analógico, sí, una limitación por lo demás, pero, pero si no, yo me olvido del formato, a menos que sea algo que no suene, suene, bueno, hay discos, sería irse a otro tema, hay discos que suenan particularmente digitales, digitales, pero, ya, ese es otro tema, esta música está, está muy bien grabada, en general, y, respecto a, a Tyson Sury, él tiene una, un currículum impresionante, como colaborador, de grandes creadores también, o sea, él ha estado, siempre inmerso en un circuito de grandes creadores, y revolucionarios, ¿sí? Y, y claro, el trío que mencionas con el, con el Lehmann y con el Niger, eh, no es un trío convencional tampoco, porque es un trío sin bajo, en ese momento, claro, que, que se ha hecho muchas veces, pero no, no es el concepto, este concepto de trío, este concepto que fue, tan particular también, cuando apareció, porque, como, como habíamos comentado, Aaron Dill es el pianista de Cecil McLaurin, Salvat, ¿no es cierto? Sí, habitualmente, él se ha dado, nos vamos a conversar ahora, ya, claro, entonces, eh, esa conjunción, que siempre es agradable, siempre, yo recuerdo cuando era muchacho, y, y me gustaba, generar estas redes que hay entre músicos de jazz, y darme cuenta de que no había, grandes barreras, es decir, que las barreras las coloca uno, los músicos, músico bueno toca con otro músico bueno, más allá de que a lo mejor, los géneros, o las trayectorias no hayan sido muy afines, no, no hay problema para, para ser músico, entonces, me gustó encontrarme con, con ese concepto de trío, el concepto de trío de un baterista, de un baterista que normalmente es un creador, como dices tú, pero que aquí se aterriza, y, y se aterriza a este repertorio de estándar, pero, pero con una sonoridad totalmente reconocible también, sí, totalmente reconocible, es, mira, yo incluso lo considero casi un concepto medio friseliano, de, 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 en el sentido del uso del espacio, sí, hay mucho aire, sí, muy melódico, sí, muy melódico, sí, eso es, yo creo que efectivamente ese es un músico muy recomendable para quienes quieren conocer de lo que está ocurriendo actualmente en el jazz, Station Story, tanto como colaborador, como, como, como líder, lo que estamos hablando, a ver, vamos entonces a otro de los, ok, a Cécile McClurin-Salvant, es un personaje muy interesante, yo la conocí, me la presentó Melissa Aldana, durante un tiempo, Melissa participó en una, una especie de promoción del Festival de Jazz de Monterrey, que montaron un grupo de jóvenes músicos, tres hombres, tres mujeres, una latina, una blanca, una asiática, es decir, la típica cosa americana, así es, tiene que estar representado todo, bueno, y se presentaron aquí, se presentaron aquí, en el, en el, la sala de conciertos Disney, que es la más grande que hay acá, y una banda de seis, ocho personas, y después del concierto, fuimos a tomar unos tragos, con, con la, mi señora y con Melissa, y estaba Cecil, que es su amiga, y, y me la presentó, y estuvimos conversando, a lo más aterrizada que hay, a pesar de que es una de las, yo te diría, de las tres mejores cantantes, o más populares cantantes de jazz, del siglo, yo diría, anyway, una persona, si, hay varias, pero ella es ciertamente una de las mejores, una persona muy interesante, además, de, de cantar, es, artista gráfico, y ella, ha creado, las carátulas de dos discos de Melissa, que son preciosas, que son preciosas, y, a mitad de su educación musical, optó por irse a París, a estudiar Derecho, y es abogado, entonces, una mujer multifacética, es conocida más por su música, que no es de jazz, que no está vinculada al jazz, a ella le gusta mucho la música de, de Broadway, música de películas, por ejemplo, en este álbum, tiene, por ejemplo, música popular, como Wives and Lovers, una película, una obra de Burt Bacharach, Le Mans de Vibre, etc., What's the Matter Now, y otro, The Trolley Song, The Trolley Song, es de una, de una película de los años 40, que está, de Judy Garland, y se llamaba Meet Me in St. Louis, y esa, y ese Trolley Song, yo lo reconocí, esta, esta música, yo la he escuchado, y aparece, en los conciertos de Dave Brubeck, en los años 50, cuando tocaban, el Brubeck Quartet, en las universidades, y The Trolley Song, estaba ahí, y aparecen varios álbumes, que tengo, bueno, qué más te puedo decir, que su influencia, lo admite ella, es Betty Carter, y de hecho, ella, se aproxima a su arte, con esa misma, religidad, con esa intensidad, con arreglos sumamente, bien hechos, Deale, también participa mucho, en eso, y, para mí, es una, es un agrado, escuchar, una mujer, que tiene una voz, tan bella, el disco, es One for Love, y creo que recibió, un Grammy, o alguna cosa así, ella lleva, siete discos, bastante exitosos, y, eso es, lo que, lo que me queda, de, de CISO, ¿y qué disco tienes ahí? Este es el que ganó, el premio, ya, ¿y esa gráfica también es de ella? Yo, yo me imagino que es, y hablando de un grupo extraño, es con piano, bajo, batería, y acordeón, Ajá, sí. Me imagino, la música francesa, que tiene aquí, y ella habla francés, perfectamente bien. A mí me gusta también ella, yo concuerdo absolutamente, yo te diría que, casi con, con seguridad, es, la, la cantante, ella exista, el músico de vocal jazz, como dicen las revistas actualmente, más que singer, más relevante, de este siglo, ¿sí? Así, así, la, han promocionado, ¿sí? Y así se ha posicionado también ella, o sea, es algo totalmente merecido, creo. A mí me llama la atención, lo escléctica que es, porque, es una cantante que, claro, es jazz, pero, es capaz de, y de cantar, y con distintas técnicas, ¿eh? Es, es, es capaz de, de partir con una, con una frase, que parecen medio celtas, por ejemplo, algunos, algunos temas, eh, hay una búsqueda tímbrica, totalmente desenfadada, de, hay una búsqueda de sonidos, digamos, totalmente desenfadado, sin ser nunca, rupturista, o sea, tiene la capacidad de, de hacer una síntesis, eh, muy, concreta, de, de, de las influencias, y de los gustos que tiene. A mí, a mí me gustó mucho, volviendo a, a, a música, digamos, de fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, yo siempre, le comento, a las personas a las que le hablo de esa música, me refiero a la música de, de Adam Rogers, lo que, comentábamos, de, Aaron Parks, en realidad, Meldo, que, lo que me gusta, o Brian Blake, lo que me gusta de esa música, es que encuentro muchos espacios en común con mí, transcurrir en la vida, o sea, no es solo jazz, sino que también hay rock, pop, muchas cosas, lo mismo me pasa con ella, ¿sí? Se nota que ella no tiene ninguna intención de ser una, una, una jazzista pura, digamos, en ese sentido, sino que todo aquello que, que ha confluido en la vida, está plasmado en, en la música, y así creo yo, así fue, se hizo el jazz, o sea, el jazz de los años 40 o 50, recogía lo que iba pasando también en la música, en el mundo, ¿sí? Entonces, no, la mejor manera de tributar, o de hacer un tributo, o de mantener la, la continuidad del jazz, es seguir con esa línea, es decir, toda la música que ha ido pasando, puede ir, de un modo sincrético, a, a, a la propuesta actual, ¿sí? Sin tener que leer. Yo, yo no he estudiado mucho, es decir, este es el único disco que tengo, la he oído, en otras situaciones, pero, este es el único que conozco, y, y, a pesar de que ella opta por música popular, el enfoque que le da, es claramente jazzístico, los músicos que la acompañan, son jazzistas, entonces, si tú dirías, ¿es este un disco popular? ¿Es un disco tipo, uh, Barbra Streisand? No. Beyoncé, no, es un disco de jazz, no es tan jazz como Benny Carter, pero es, bastante, aproximado de lo que hacía Benny. Sí, con un, con un grado importante de sorpresa siempre para mí, sí, eso, o sea, con el componente de sorpresa que uno espera, o sea, por lo menos yo, yo, por lo menos yo, eh, siempre espero que, que los músicos nuevos, me, yo sé que esto es un poco complejo, a mí me pasa a veces en el canal, que hay gente que me dice, oye, pero, ¿qué músicos están haciendo en la actualidad, la música como la que sea, Freddy Howard? Ninguno. Ninguno, o sea, claro, es muy complejo, tal vez si uno se quisiera aproximar, un poco, ¿cómo se llama? Hay un trompetista que es negro también, y que debe tener unos 40 años ahora, no sé, se me va aquí, partió en Chris Cross, se me fue, ¿a qué músico? No, 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 el, otro anterior, sí, que sacó una suite hace poco, y es más de hard pop, tal vez él pudiese relacionarse a algo como lo de, pero, no recuerdo. Me, me recuerdo, lo que estás diciendo, me recuerda, que le escuché, a una entrevista a Miles Davis, yo te diría más o menos, como el año, poco antes de su muerte, en una entrevista de radio pública, y le preguntaron, un tipo que escuchaba su música de los años 75, 78, le preguntó, no, antes de los años 60, con el segundo quinteto, ¿cómo puede usted dejar esa música? por ejemplo, esa semana que tocaron en Chicago, en el Black Nickel, y ¿sabes lo que le hizo? But that's so boring, es tan aburrido, volver a tocar cosas que ya toqué, y yo lo entiendo, me sucede ahora, que la música de los años 60, es la que menos se escucha, ¿cuál es la que escucha? La de estos gaios, incluso, de fines de siglo, también, y la otra, la anterior, que nunca se va a poner antigua, el swing, y el jazz tradicional, a dosis pequeñas, pero, me agrada mucho, escuchar a esta gente, que era, de pocos recursos, que lo pasaban pésimo, vivían en un país, lleno de prejuicios, y tocaban con un alma, que es difícil encontrar, entonces, sin embargo, esa parte de los años 60, es extraordinaria, y nunca va a poder ser imitada, porque todo lo que, como comentas tú, estos jóvenes, que están tocando hard bob, nunca van a llegar a ninguno, de esos discos blue note, que se hicieron por una cantidad, en realidad bastante pequeña, de artistas, sí, sí, yo, yo espero siempre, yo creo que, quien escucha jazz, debe, en lo posible, procurar, escuchar un poco de sorpresa, en cada cosa que va saliendo, no, es fácil tratar de acomodarse un poco, decir, ¿sabes qué? me gustaría seguir escuchando, lo mismo que he escuchado siempre, en gente nueva, ¿cómo se dice? All wine new bottles, sería en este caso, el mismo, All wine new bottles, claro, mira, yo este disco, lo presenté en el canal, fue uno de los primeros, de los primeros discos, yo creo, dentro de los tres primeros meses, en el canal, de Melissa, que de hecho, este es una carátula, de Cecilia McLaurin, Salva, exactamente, y en todos los stars, y cuando hablamos, antes de, de hacer esta, hacer este registro, Roberto, yo te dije, a mí me gustaría que incluyamos a Melissa, de todos modos, y sabes lo que ocurre, que, para nosotros, chilenos, y amantes del jazz, Melissa, es un personaje, sumamente conocido, pero cuando yo, hablé sobre este disco, hubo muchos, chilenos, que comenzaban a seguir, el canal surcos de jazz, que me dijeron, que quedaron maravillados, de que hubiese, una, un músico, una mujer, en este caso, de jazz, en el nivel de Melissa Aldana, y no la conocían, ¿sí? Entonces, uno, que está más involucrado, en el jazz, y que conoce la historia de Melissa, y que conoce a los músicos, algunos de los músicos, bueno, Pablo fue, fue un buen amigo mío, cuando vivió en Chile, Pablo Menares, claro, la siente como algo, su archiconocido, pero aún, creo yo, así como, a ver, ¿qué es lo que te quiero decir? La gente que conoce a Melissa Aldana, en el mundo, es la misma que conoce a Cecilia McLaurin-Salván, que tampoco es tanta, ¿sí? Entonces, nunca está de más, seguir hablando de ella. Sí, Melissa, es, forma parte, de un grupo, bastante pequeño, de artistas de jazz, que forman parte del circuito, mundial. Así es. Y está constantemente, viajando a Europa, a Asia, poco en Latinoamérica, porque pocas cosas suceden en Latinoamérica, algo sucede en Argentina, y en Brasil, México, pero el resto, en Chile, poca gente va, poca gente, forma parte de ese circuito. Yo, a ella no la conocí, hasta que ya era, graduada de Berkeley. Ah, ¿sí? Sí, porque yo no vivía, yo no vivo en Chile, así que, ¿cómo iba a conocer yo, una niña de 12 años, que tocaba en el telonios, con los grandes capos del jazz local, imposible. Pero la he conocido, y somos buenos amigos, y me tiene convidado, para su actuación, en el Village Banger, en diciembre, no, en noviembre, va a estar justo, el día de las elecciones, de aquí, en Estados Unidos, del 5 al 10 de noviembre. Y voy a ir, y mi hija, se va a unir conmigo, y su boyfriend, y vamos a pasar una semana, en Nueva York. ¿Qué vida? Suena, suena muy bien eso, suena muy bien. Ese panorama. Volviendo a, Melissa Aldana, para las que no conozcan, ella, es una mujer, de unos, treinta y, pocos años, eh, nació en Santiago, es hija, y nieta, de saxofonistas, y, demostró, un talento, de muy joven, le exigió a su padre, que le enseñara a tocar saxo, eventualmente, eh, optó por el saxo tenor, y, en una ocasión, estaba, eh, el pianista panameño, Danilo Pérez, Pérez, en, en, trabajando en un grupo, creo que con Mel Dow, en Santiago, y fue al club, Telonios, donde estaba, Melissa, en una jam session, y él quedó, sumamente sorprendido, por el talento, de esta joven niña, porque en esa época, tendría unos, 16, 17 años, pre-universitaria, y la invitó, a su festival, de jazz en Panamá, es un festival, clásico, que existe, hace algunos años, y ella, arrasó, el segundo capítulo, es que ella, le consiguió, una beca completa, incluso con un viático, porque ella no tenía plata, para viajar, ni para alimentarse, ni arrendar un departamento, y se, se graduó, de Berkeley, y se fue, vivir a Nueva York, empezó, a hacerse nombre, y optó, por el, participar, en el, la competencia, de Telonios Monk, y la tener, esa competencia, es muy difícil, porque quedan, muy poca gente, seleccionada, de miles, que entran, y al final, me imagino, que eran unos 12, y esa, y hubo tres, tres finalistas, y yo, con mi, mi amigo, Pepe Josiason, que estaba, en Santiago, escuchamos, por la radio pública, NPR, escuchamos, la última, participación, y la participación, de Melissa, que era la última, la última que tocaba, y ella tocó, con un trío, de buenos músicos, ese, Carl Adden, era el baterista, no recuerdo, que era el resto, pero son gente, muy conocida, y, tocaron, una pieza de ella, complicada, que yo la he escuchado, muchas veces antes, pero los tipos, se perdieron, y no sabían, dónde iban, y era obvio, con Pepe, nos miramos diciendo, este es un fracaso, pero ella, de una manera, consiguió, re-enrielarlos, que entendieran, dónde estaban, y llegó, a una conclusión, absolutamente, perfecta, Jimmy Heath, el saxotenor, que es, como quien dice, una especie, de tutor de ella, se transformó en, quedó tan impresionado, había otra gente, que esta joven, de 24 años, fue capaz, de sacar, de un, de un accidente, de ferrocarriles, a este trío, y terminar, entonces, eso le dio el premio, sin ninguna discusión, de nadie, fue, totalmente, la decisión, del jurado, entonces, ¿por qué, es Melisa, tan, tan, categorizada, considerada, de manera, tan alta, es porque, es muy, talentosa, y está, a un nivel, superior, del resto, ella está, con los, diez mejores, saxos tenor, del mundo, y eso, lo demuestran, las, las, las encuestas, de los críticos, no del pueblo, no del público, el público, es totalmente, prejuicioso, pero ella, saca esa, esa magnífica, encuesta, porque es muy talentosa, bueno, vuelvo a, cómo conocí a, a Melisa, yo la conocí, en su primer, disco, no sé si se ve, que lo produjo, Greg Osby, que fue su profesor, y este es un disco, de Hardball, y, pero ya, ya tenía su sonido, ya, ya se notaba, ya se escuchaba, ese sonido, que es tan típico, de ella, después vino este, que es con el trío, con Mela y Menares, que era también un trío, bien interesante, una, una, una configuración, poco común, no, no, existe, pero no es, no es muy común, hay que tener, muchos, mucho coraje, para decidir, yo me encargo, de la armonía aquí, yo, yo soy, estoy a cargo, de la melodía, yo me, yo me apoyo, yo mi mismo, no es fácil, después vino este, que es, igual, al crash trío, con, Mela, Mela, pero este, con, Rogen, Rookert, en la batería, y ahora, de ahí para adelante, cambia todo, cambia todo, con, Vision, Visiones, es, es el, el primer disco, que hizo, para Blue Note, y es un disco, en el cual, ella, eh, se inspira, en la vida, de, de Frida, Frida Kahlo, y crea, un paralelo, entre, un músico de jazz, y un artista, en un mundo, o una comunidad, dominada por, por hombres, eh, fue, sumamente exitoso, este disco, recibió toda clase, de, de premios, y, y, ya, estaba un poco más, más cerebral, en su, en su enfoque, lo mismo sucedió, con este, que es el que tú tenías ahí, y también, a propósito, este, este también es, con la gráfica, de Cecilia McLeod. Claro. Y ahora viene, el, Echoes of the Inner Prophet, que es totalmente cerebral, yo lo veo, al revés, ¿ustedes lo ven bien? ¿Pueden leerla? Sí. Yo lo veo al revés, yo veo, Adanala, a Celia. Ya. Es un gran paso, de Melissa, la música, fluye, está llena de ideas, que mezclan, un sonido, fantástico, además tiene, un par de músicos nuevos, Almazán, Fabian Almazán, en el piano, y Lagerlund, Lagerlund, en la, en la guitarra, y además es un pro, es productor del, del disco, sí, y le agregó, eh, unos ruidos, y efectos, en la guitarra, que ella nunca había usado antes, y, y este es, como te digo, un disco maravilloso, además, se nota, que Melissa, ha crecido, y, ya no es una niñita, es una mujer bellísima, sí, eh, desde el, el, el 12 Stars, ya está, ese también, ya es producido por Lagerlund, si no me equivoco, y, y se nota, ese paso, a, a tocar, en ese cuarteto, ya, con Lund, eh, porque efectivamente, yo igual concuerdo, la música se vuelve, mucho más cerebral, ella, ella ha tenido diversos profesores, según recuerdo, eh, y cuando digo diversos, son, son bastante diversos, porque claro, fue Greg Osley, cuando, cuando recién llegó, George Coleman, también, sí, Mark Turner, que es una tremenda influencia para ella, sí, y suena como, ella tiene, yo escucho a Turner, en su, y no escucho a, y un poco a Sonny Rollins, sí, Sonny Rollins, ella misma lo declara, Sonny Rollins, Mark Turner, y creo que estuvo estudiando con, eh, George Garsone, si no me equivoco, por uno de los, sí, en Berklee, sí, sí, se nota, el, la articulación que tiene, tan fluida y poco, sin staccato, sí, eh, que es una opción, sí, es una opción, así como Sonny Rollins tenía, tocada con mucho, mucho staccato, permanentemente, esa es una corriente, es una corriente que emerge, bueno, emerge desde, desde el St. John, pero, los coolsters, no sé, Warm March, tocaba mucho también así, y como, y como, Mark Turner estudió mucho Warm March, tiene eso de tocar muy ligado, sí, líneas complejas, ligadas, sin, sin un ataque, el ataque lo da la respiración, sencillamente, sin un ataque de lengua, digamos, sí, es muy particular, sí, ella se fue poniendo, yo igual, concuerdo, mucho más cerebral, a medida que, que ha pasado el tiempo, pero no, no deja de tener un componente emocional, claro, su música también. Lo que yo tengo en mente, que hay una, en este disco, hay mucha emoción personal, pero no hay sentimentalismo, o sea, no se pone a llorar, demuestra esas emociones personales, y ella está, ha pasado por periodos difíciles, personales, que están, están ilustrados en su música, y ella lo admite, este es un periodo difícil para mí, y estaba pasando por tal y tal cosa, bueno, yo, no me dice que sería eso, pero de todas maneras, uno sabe que, que hay cosas que, que no están funcionando, ajá, hoy día, como conversábamos, es una mujer, muy exitosa, está alegre, y, y, y busca, hacer cosas más interesantes, incluso, creo que hay un plan, de grabar, esa, sesión en el Vanguard, ay, qué bien, sería fantástico, fantástico, sí, porque solo los top, absolutamente, claro, es, es un broche necesario, en la carrera de un, de alguien que se proyecta como ella, sabes que, yo siempre tengo la idea, de que los sellos discográficos, cuando, cuando se, se firma por un sello discográfico, eh, los sellos, tratan de imponer, eh, algunas cosas, eh, los grandes, ver, eh, en su tiempo, mucho Blue Note, de un modo sutil, es bueno, esa es la idea, eso es lo que uno esperaría, y una de las cosas que suele ocurrir, o lo mismo pasa, por ejemplo, en SM, en ICM, en Alemania, es tocar con los músicos de la casa, hacer un disco con músicos de la casa, eh, con músicos que están a juicio del productor, más o menos, con la misma proyección de, de, del músico en cuestión, ¿sí? que eso uno lo ve habitualmente, y a mí me da la impresión de que en el disco, eh, donde está Joel Ross, por ejemplo, eh, se le pidió, que acabas de mostrar tú, se le pidió algo como eso, es decir, mira, trata de hacer algo con los músicos, digamos, que están partiendo, que son músicos de la casa, ¿sí? eh, y es otro músico del que quería que comentáramos, habíamos concordado también, y hablar un poco, y aquí yo tengo una, una, un pequeño punto de, no sé, no sé si de discrepancia, pero me gustaría que llegue al momento, comentáramos un poco más, respecto a, al perfil de la música de, de Joel Ross, eh, ese disco que, que en el que participa por primera vez, yo no sabía que, que Blue Note le había sugerido, exigido. No, yo tampoco, yo te digo que Blue Note. Yo te voy a decir por qué, eh, cuando yo estuve en los ensayos, que, para este disco, estuve, estaban, estaban ensayando en el Jazz Standard, y, había un pianista, cuyo nombre no me acuerdo, baterista tampoco, el bajo, era, Pablo, pero estaba Jude, estaba, un, un trompetista, que en este momento, Dizak, y mal, o sea, dos saxos, trompeta y ritmo, y vibráfono, y lo único que quedó de eso, fue el vibráfono, que Dizak y Jude desaparecieron, el baterista también cambió, y, entonces, quiere decir que, ella estaba dispuesta a hacer algo distinto, y después, optó, y el grupo ese se presentó, esa semana, en el Jazz Standard, para como, ensayar la música en público, y ella optó por, no, hay que reducirlo, y solo yo, y, y, Joel Rose, es un tipo extraordinario, bien callado, no, no habla, llegó con su cosa, armó todo, nunca, nunca conversó con nadie, pero, la gente, sí, el, ese, donde tengo, no, estos son los dos que tengo, ajá, who are you, the parable of the poet, the parable of the poet, sí, pero el que más me gusta, ese, ese, uno que se llama, lo tenía anotado, ¿The Kingmaker? no, se llama, esto, tiene uno más reciente, después del parable of the poet, el otro es el new blues, el último, ese no lo tengo, pero lo he escuchado, sí, yo tengo el parable también, of the poet, aquí, sí, sí, bueno, sí, pero es, es más cerebral, mira, fíjate que me gustaría, yo quería que hablásen un poco de eso, porque, si bien tiene efectivamente, un componente cerebral, este, él es un protegido, de Stephen Harris, por lo tanto, es de la, es de la cepa, de la cepa de, de Bobby Hutcherson, sí, de Bobby Hutcherson, Stephen Harris, Joel Ross, y, a la vez, bueno, por el mismo lado de, de Stephen Harris, Stephen Harris es alguien que estuvo también muy vinculado a Ben Bates, a Jason Moran, por ejemplo, y, y está ese componente cerebral, pero es un disco esencialmente religioso, o sea, la, las notas, él no es el único, él no es el único, exacto, a mí, nunca, nunca dejan de, acuérdate que, el jazz viene del blues, y del gospel, y del gospel, ¿por qué? porque estos iguales eran muy religiosos, son, en general, el músico, es religioso, músico negro, ajá, así es, claro, es decir, no se puede generalizar, pero, uno escucha, muchas veces, los temas son, del señor, y el salvador, y qué sé yo, si pensás, esta parte, yo no había percatado de esa parte, y sabes que, yo cuando, lo que más me llamó la atención, porque, obviamente, como comento muchas veces aquí en el canal, yo escucho los discos por streaming, antes de comprarlos, porque ya uno tiene, obvio, tiene esa posibilidad, no, yo lo digo porque incluso me ha tocado hablar, o conocer personas que dicen, no, yo prefiero hacerlo al antiguo en ese sentido, o hay personas que compran discos por la grátula, no sé, yo ya no he vuelto a hacer eso nunca más, y cuando escuché The Parable of the Poets, me quedé alucinado, porque encontré que si bien estaba ese componente cerebral, estaba también el espiritual, que muy declarado, muy declarado, con incluso, para mí, cierta reminiscencia, no en la música, sino que en los matices, hacia John Coltrane, hacia el Love Supreme, o algo como eso, ¿sí? Yo no me he notado, lo voy a escuchar, lo voy a escuchar de nuevo, con más calma, con más dedicación, y a ver si descubro las mismas cosas. Ya, es un músico, perdón, es un disco que parte muy reposado, y después me puse a escuchar los otros discos, y claro, los otros discos, en general, tratan de tener una propuesta, tratan de ser todos discos, más o menos conceptuales, es decir, no son discos de temas aislados, y esto es una especie de hito, para las generaciones actuales, para los músicos actuales, algo permanente, que tratan de generar un concepto con cada disco, ¿sí? Que está muy bien por lo demás, pero está eso, ese componente espiritual, digamos, y me gustó, me gustó mucho, me sorprendió, digamos, a estas alturas, hace tiempo que no, que no, no escuchaba un disco, que tan declaradamente tuviese aquello, ¿sí? Así que, es un músico que me ha sorprendido, y él es el más joven, tal vez, de toda esta camada, ¿quién tendrá 25 años? Joel Ross. Sí, más o menos, sí. Bueno, este, este disco, el, el, el blues, el new blues, es un disco que él concebió, ¿concibió o concebió? Concebir, concebió, bueno, no habla, no habla inglés, no habla castellano, se atrofia, tranquilo, bueno, eso lo creó durante la pandemia y optó por hacerlo más accesible, no tan cerebral como el anterior, y preocupándose de aumentar su base, pero lo hizo sin, sin perder la calidad de las, de las composiciones y las versiones, las interpretaciones, además usó algunos temas que son standards, Evidence de Monk, Equinox y Central Park West, son lindas versiones de esas cosas, son totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados, si tú no tienes este disco, te recomiendo que lo, que lo, lo veas en, en Apple Tunes, que se escucha muy bien, además creo que en uno de estos discos tiene a Ismael Wilkinson, sí, sí, yo creo que para allá, para allá vamos entonces, porque a mí me pasó que yo ya había escuchado a la pasada, no, no, no digamos con tanta detención a Ismael Wilkinson, y en el disco de Parable of the Poets, se pega un solazo, Ismael Wilkins, y, y claro, uno reconoce, yo por lo menos, creí reconocer, claro, ahí está el hombrón, yo creí reconocer de inmediato la influencia, una vez más, de la escuela Steve Coleman y Greg Osby, sí, en Ismael Wilkins, pero, pero él viene de ahí, sí, claro, por cierto, pero, afortunadamente, también con matices propios, sí, no, no es un clon, ni mucho menos, ninguno, ninguno de estos tipos copia a nadie, nadie, ningún trompetista suena como Miles, o como Dizzy, claro, pero efectivamente, él viene de ahí, él viene de esa escuela de angularidad, en el saxo alto, eh, pero con un aporte propio, es como lo que hizo en su momento Miguel Zenón, desde mi punto de vista, eh, que claro, él también viene de la, de la escuela de Steve Coleman y Greg Osby, pero, pero mezclado con música latina, y lo que hace también, y Manuel Wilkins, eh, está también, eh, imbuido de estos aspectos religiosos, o sea, de hecho, la carátula, la carátula de este disco, por ejemplo, es un bautismo, es un bautismo, Exactamente, claro, sí, eh, Omega es el disco este que tengo acá, bueno, este, este Wilkins nació en Filadelfia, donde había una, una escena muy importante, donde vivía John Coltrane, los hermanos, eh, Heath, y quien sea, una gran cantidad, y estudió una cantidad de instrumentos, y su gran asesor, era Kenny Garrett, a quien él no conocía, pero le encantaba su sonido, y yo veo, cuando escucho a Wilkins, me sucede lo mismo que me sucedió, cuando escuché a Jackie McLean, por primera vez, nadie suena como Jackie McLean, él tiene su propio sonido, y nunca nadie lo copió, y nunca, nunca nadie fue capaz de hacerlo, y a mí me dio la misma impresión, al escuchar a Wilkins, tiene su propio sonido, no es, no es el sonido de, Johnny Dodd, o Johnny Hodges, es, es muy interesante, él, es interesante ver como, este joven, fue desarrollándose, un gran amigo de él, era baterista, de, de Bradford Marsalis, Justin Faulkner, y este amigo, le pasaba datos, de, de Bradford, el tipo le decía, mire yo tengo este, este problema, esta digitación, cómo me puedes ayudar a resolverlo, ese tipo de cosas, además, en Filadelfia vive, la, la Sunra Orchestra, Arquestra, que viven, en el mismo edificio, en realidad, una gran cantidad de músicos, no sé, como 20, viven en un edificio todos, y ensayan, etcétera, esa era la, la comunidad de Sunra, y este señor, que se hizo cargo de la banda, ¿cómo se llama?, Marshall Allen, un saxo alto, conoció a este chico, que fue a ver un ensayo, y lo hizo tocar con la banda, ya, imagínate, un chico, que está estudiando, y le hacen tocar un solo, con la Arquestra, obviamente, que Dios va adelante, ¿no? Claro, sí, qué tremendos estímulos son esos, para, estímulos, pero en lo profundo, para un golpe positivo al ánimo, tener ese tipo de comunicaciones, tocar con la Arquestra, como dices tú, Marshall Allen, ¿qué edad tiene? Yo creo que debe tener cerca unos 90, 100, cumplió 100 esta semana, ya, y sigue grabando, vaya, sí, ya, me quedé corto, me quedé corto, este álbum, este Omega, no solo se trata, de la parte religiosa, sino que además, hay una exploración, de la vida de los negros, y hay una canción, que se llama Warriors, que es una canción, muy optimista, que habla sobre el amor, etcétera, de la amistad, familia, la comunidad, que uno podría decir, que es parte sociológico, y parte religiosa, o sea que, estamos bien, en la manera que hemos, descrito, a Wilkins. A mí me pasa con Wilkins, y con Joel Ross, que ellos, si bien, comparten proyectos, se han invitado mutuamente, tienen secciones rítmicas distintas, de chicos muy jóvenes también, donde yo ya no alcanzo a llegar, o sea, por eso yo digo, que esta música, no la conozco tan bien, porque en discos, o sea, hasta los 2000 y algo, recuerdo perfectamente, que músicos tocan, sin tener que repasarlo, o lo repaso un poco, y ya lo recuerdo, no, pero aquí estos nombres, no me he quedado con esos nombres todavía, son nombres demasiado frescos para mí. Bueno, yo conozco a Micah Thomas, el pianista, pero Daryl Jones, y Kueko Sunbury, bajo de batería, ni idea quiénes son. O sea, Daryl Jones, yo recuerdo al bajista, ¿no tiene algo que ver con Daryl Jones, el bajista eléctrico? ¿No es su padre, o su tío, o algo así? ¿Al alcance de Daryl Jones? No sé, no sé, podría ser. Habría que buscarlo, sí. El instrumento es el mismo. Sí, habría que buscarlo, Daryl Jones, es que era bajista de, durante mucho tiempo ha sido bajista, sí, y de, si no me equivoco, Rolling Stone también. Sí, y todavía, hasta el día de hoy. Sí. De hecho, hace un par de días leí un podcast, al que estoy suscrito, que escribe Nate Chinen, un crítico, y el que habla de que, que estuvo, fue a ver a los dos, Rolling Stones, en Filadelfia, y, y habla de quiénes son los miembros, de los miembros originales, está Richardson, y, 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 Esa también, es el más, sí, tal vez es el más mayor de toda esta generación, incluso... Es un trentón. Sí, yo creo que por ahí, tal vez hasta cuarenta puede tener, no lo sé, pero bueno, bajo los cámaros actuales es joven todavía. No tiene los veintitantos a lo mejor que tiene Ross o Wilkins, pero es un tipo que de toda esta, si se puede considerar una generación, él es uno de los que va a la cabeza, o sea, también junto con Melissa, por ejemplo, es de los que circula, como dices tú, de este puñado de músicos que circula en el primer nivel dentro del circuito de jazz del mundo, ¿sí? Es Ambrose Akim Musire. Ambrose, él pronuncia su nombre Akim Musire, yo creo que es un nombre africano, sí, Akim Musire. Yo lo vi a él aquí en Los Ángeles, en un quinteto más tirada a bebop, hardbop, pero hardbop más moderno. Sí, más evolucionado. Con un saxo tenor que se llama Wendell, creo que se llama Ben Wendell. Ah, no lo conozco, no lo conozco. Estuvo en Chile, en el Festival de Providencia. Este se creó aquí en California, en Oakland, y era miembro de algo que yo conocí bien cuando vivía en Monterrey y trabajaba para el Festival de Jazz de Monterrey, que además de hacer el festival durante todo el año, tienen un programa de educación y hacen concursos de bandas de colegios. Y este chico, Akim Musire, fue miembro de la banda de Berkeley, Berkeley, California. Y en una actuación en el festival, Steve Coleman, que estaba apareciendo como artista con su grupo, lo contrató, que todavía estaba en el colegio, para Five Elements, y salieron a una gira por Europa. El tipo tenía 16 años. Entonces, te da una idea de la calidad de músico que es él. El lugar interesante es este disco, que tiene un nombre muy raro, y la razón te la voy a explicar. On the Tender Spot of Every Color's Moment. El lugar tierno de cada momento cruel. Esto se trata de lo siguiente. Oakland es una ciudad bastante grande, poblada por muchos negros, gente pobre. Y la gente de Silicon Valley, que son ricachones, empezaron a comprarse las casas de toda esta gente y expulsarlas de su barrio. Ah, ya. Gentrification. Gentrification, sí. Aburrezamiento. Y esto le causó gran molestia, y el disco se trata acerca de eso, el sufrimiento de gente que ha vivido 100 años en el mismo lugar, y vienen estos, ¿cómo se llaman? ¿Cuicos? Sí. En Chile, sí es. Y llegan estos pitutos, pitucos, y se compran las casas y las transforman en mansiones, y el resto que se joda. Y estar viviendo en Oakland, y que te quitan tu lugar, ¿a dónde te vas? No existe un lugar más lejos donde puedas vivir. Te tienes que ir a New Mexico, o qué sé yo dónde. Y es una cosa muy cruel. Y de eso se trata este disco. Es muy interesante, me gustó mucho. Y este también es muy religioso, aquí en Musilé. Sí. ¿Sabes qué? Esta es una reflexión que me llega ahora, mientras estamos conversando. Y es la colosal, colosal influencia en el desarrollo de la nueva música de jazz actual, de Steve Coleman, Steve Coleman, Greg Posby. Porque ha estado transversalmente, transversalmente... ¿Por qué es diferente esta música? Sí. Debería ser más. Y es de hace 20 años. Exacto, o más incluso, sí. Pero increíble cómo ha impactado. Yo igual tengo ese disco, en el que estamos hablando. Y claro, escuchaba a Queen Musilé en diferentes contextos. Así, Hardbock. Creo que está en San Francisco Jazz Collective ahora también, ¿no? En este conjunto que se arma periódicamente para hacer tributos a algún compositor. Después, lo he escuchado con Bob, creo, ¿cómo se llama? Un guitarrista alemán que hace discos con, o sea, está con Brad Meldau y está con Larry Grenadier y está también... Kurt Rosenblinker. No, 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 no. Él es americano. Él es americano. Bueno, no, creo que es... No, no recuerdo. Bob Gunn Mutzfeld. Mutzfeld, Mutzfeld. Sí, Bob Gunn Mutzfeld. El que alguna vez tocó con Paul Motion en esa Electric People. Claro, exacto. El quinteto ese. Eso, sí. También lo he escuchado ahí, lo he escuchado tocar hardbock, como dices tú, con músicos más. Y sobre todo también hay otro, un saxofonista que igual ha impulsado a esta gente y viene de atrás. Otra influencia grande. Ah, se me fue, ¿cómo se llama? Este trompetista que apareció en la época de Winton y que en su banda ha estado Almazán o ha estado Malone Parks. Walter Smith III también ha estado ahí. Ah, se me fue. Un trompetista... Sí, 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 ya lo tengo en la punta de la lengua. Es que como uno no viene preparado para la... El que ha hecho tanta música de películas. También ha sido una gran influencia. Y ahora es el director y curador del Festival de Justice de San Francisco. Ah, ya. Y no recordamos el nombre. Seguramente los comentarios... Cuando corté... Yo lo conocí en Monterrey. Y él tenía un quinteto. Estamos hablando de Terrence Blanchard, ¿sí? Eso, ¿no? Terrence Blanchard. Sí, exactamente. Ese propio. Él igual hizo una influencia dentro de toda esta nueva corriente. Y aquí en Musier se reconoce un gran deudor de Booker Lidl. Booker Lidl. Se escucha mucho Booker Lidl. Y una técnica increíble. O sea, lo que más llama la atención es que pareciera que fuera un sujeto totalmente ilimitado técnicamente. Más allá de que uno no disfruta necesariamente el jazz por el virtuosismo, ni mucho menos. Pero la expresividad... O sea, uno lo considera ilimitado técnicamente por los niveles de expresividad a los que llega con la trompeta. No porque haga líneas rápidas ni sea un atleta. Sino que porque realmente da la impresión de que no tiene una limitación para expresarse. Y sobre todo el legato en trompeta que es algo también no muy común. Esas largas líneas de legato también en trompeta. O sea, sí, es un músico que yo tardé en escuchar, ¿eh? También reconozco que tardé. Tienes que escuchar este. Ousong. Ah, ese es el último, ¿no? Con Bill Fricer. Sí, con dos músicas. Es precioso. Con Harleen Riley. Es muy rico. Y se llama La canción del búho. El búho. Básicamente porque a Ambrose le encanta el búho. Y habla mucho acerca de por qué le gusta. Es un animal intricante, no sé, misterioso. La música es preciosa. Pero este disco podría ser un disco SM. Seguro, seguro. Se nota. Bueno, ese concepto de trío sin bajo recuerda mucho lo que hizo Free Circle. Bueno, hace poco con Charles Lloyd, pero mucho tiempo con Joe Lobano. Joe Lobano con Motion. Sí. Sin bajo. Ah, y hace poco hay un disco muy bonito de Guadalajara Leo Smith. Y también. Sí, con Bill Fricer. Sí, y Andrew Cibido. Bueno, Roberto. Bueno, para mí, yo seguiría hablando horas contigo. Yo solamente detengo la conversación para que mi programa no acabe durando una hora y media o algo así. Sí, creo por mi lado que el objetivo de acercar a los seguidores de Circles de Jazz que no estaban tan cerca, porque hay muchas personas que están muy vinculadas al jazz, que están muy a caballo, que conocen absolutamente lo último que va pasando. Y hay otros que no. Y me han preguntado desde hace un tiempo que por qué no hablo de jazz más nuevo, jazz más fresco, digamos. Bueno, y este episodio ha tratado de acercarse y acercarnos a aquello. Y yo, si bien yo voy conociendo los nombres, voy conociendo los discos, reconozco que no es una música a la que esté, como dije al principio, tan vinculado como hasta la música de cambio de milenio, digamos, que son gente de la mía. Todos estos son muchachos para mí. Yo ya me siento, ya comienzo a ser uno old man ya. Bueno, para la gente que hace un poco propaganda de mi programa, yo generalmente durante toda la semana toco bastante jazz straight ahead, o sea, jazz accesible, cosas muy exageradas. Los martes, a veces, toco música tradicional de los años 20 y 30, y los viernes, por medio, toco música que la radio me ha autorizado a tocar, que es totalmente rayada. A veces muy rayada, pero generalmente la cosa muy rayada la pongo el último tema, o sea, que la persona que le cargó puede cortar el programa. Corta el programa, ya, listo, ya. Pero lo que pasa es que, como dices tú, que tiene gente que te pregunta qué pasa con esta música, hay gente que goza. Yo me acuerdo que cuando vivía en Washington, cada vez que yo iba a ver Free Jazz, veía gente que no había visto nunca en ninguno de los otros clubes. Mira. Que era música de hardball. Pero en esas situaciones había un público desconocido. Mira, si escuchan el programa de Roberto, se aprende mucho, es un programa muy carismático, se nota, sí, muy cálido. Sí, porque tú tienes desde un tono de voz, ya lo hemos hablado, son todos temas que hemos recorrido desde las formas de círculo ya, sin adelante, sí, tiene un carisma increíble. Yo quiero dejar la percepción de que lo que hago es para nosotros. Por ejemplo, nunca mando a la gente, no digo, hagan esto, escuchemos, ahora vamos a escuchar. Somos nosotros, ustedes y yo. Y eso es una cosa que la gente lo escucha. Quizás no se dan cuenta, pero nunca les dicen, ahora van a escuchar. Claro, sí, claro, nunca, despóticamente, claro, ahora van a escuchar esto, sí. ¿Sabes? Te quería hacer una pregunta que no te he hecho nunca antes de que nos despidamos. Yo creo de un músico que no hemos hablado, yo no he hablado en mi canal, y justamente tú tocaste un tema, un punto, que es respecto a aquellos músicos de Free Jazz o de Vanguard que concitan el interés de públicos particulares que a lo mejor no están tan vinculados o nunca han estado tan vinculados al jazz. Y para mí, la expresión más clara a través de eso es John Thorne, ¿sí? Yo lo tengo en la... Hay canales, hay canales de YouTube que han hablado de John Thorne. Yo no lo he hecho nunca, pero no, no es porque tenga nada contra John Thorne, en absoluto. Pero a la vez percibo, siento yo, que hay mucha gente que no escucha jazz habitualmente, pero que tiene una particular afiliación por la música de John Thorne, ¿sí? Es que es muy interesante, es distinta, es como los Beatles. Ningún grupo de rock toca como los Beatles. La música de ellos es distinta. John Thorne también tiene una variedad de grupos. Tiene tríos, tiene el cuarteto de cuerda, tiene el cuarteto clásico. Yo lo vi en dos ocasiones. Una en Barcelona con el cuarteto. El Masada. ¿Es Masada? Sí, Dave Douglas. Y además tenía un Masada octeto. Sí. Que incluía a Batista, el percusionista. Sí, sí, lo he dicho. Kenny Wollensen en batería. Zarin. Bueno, una cantidad, siete u ocho tipos en Tonics, que era su propio club en el Village. Maravilloso. Y estaba repleto. Bueno, Barcelona, vendido completamente. Y en el Village, igual. El percusionista. El percusionista. O sea que, donde él toque, va a vender. Tal vez en el futuro, pensando en una nueva colaboración. Tú sabes que las colaboraciones las hago bastante espaciadas también, dentro de mis posibilidades. Sí, porque me gusta hablar con varias personas, pero tal vez en el futuro ese puede ser un tema. Porque yo creo que es algo pendiente para mí, dentro del canal, hablar sobre John Zorn. Y sí que hay muchos seguidores también. Yo creo que si lanzo un episodio y que diga John Zorn, va a ser bastante listo. Así que tal vez llegue el momento. Y hay tanto material. Tanto, tanto. Cientos de listos. Esa serie de los ángeles, ¿la conocen? No. Son los ángeles de la religión. Ah, sí, claro, exacto. Ya, sí, eso sí. Esa música absolutamente es maravillosa. Claro. ¿Qué más? La música esa de los, no sé si creo que es de los noventas, lo de Naked City, por ejemplo. Sí. Es muy particular. Yo tengo Spy vs. Spy también. Waiting for Lulu. Sí, News for Lulu. News for Lulu. Y more news for Lulu. More news for Lulu, sí. Sí, claro. Pero efectivamente, claro, todo eso que ha grabado, lo de la serie Los Ángeles en su sello, Sadik, porque tiene su propio sello también el nombre. Sí. Sí, es música muy interesante. Bueno, yo creo que eso nos quedará para más adelante. Un gran abrazo. Yo creo que seguiremos hablando unos minutos luego de que corte la grabación acá. Pero un gran abrazo para ti, Roberto. Y también saludos para todos los que siguen Suicos de Jazz. Nos seguiremos viendo desde cuando con algunos invitados tan interesantes como ha sido mi gran amigo Roberto Grauera. Nos vemos entonces, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación. Me entretuve mucho. Y bueno, adiós. Gracias. Gracias.